¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Desde mi casa se escuchaba? Yo también lo quería poner en un momento, por ahí hay que esperar un momento del partido. Hace tiempo atrás, hacía por qué no juega, por qué no juega, por qué no juega, por qué no juega. Cuando salió con Boca, ¿por qué lo saca, por qué lo saca, por qué lo saca? Partido con Independiente arriba de David, ¿te lo acordás? Sí, quedó tirado en un momento, ¿no? ¿Qué hizo el ordenador? Sí, ¿para qué? ¿Pero cuándo? Enseguida, no, debí más tiempo. Y seguí demostrando que estaba cansado y que no podía terminar el partido. Para que se dé cuenta la gente también, que en algún momento tiene que salir porque no te puede terminar físicamente bien el partido. No lo saca, ¿por qué tiene la moneda? Tengo que tener paciencia, escuchar poco y nada, hoy se escuchaba fuerte. Pero intento hacer lo mejor para el equipo, no para mí. Y no pongo ningún nombre por encima de otro. A veces los cambios van a dar resultado y a veces no. Pero siempre lo hago por el mundo muy bien común, que para que hagan el ritmo. A quien ama, le agradezco que hoy tengamos subtítulos más. Se lo digo a todo el mundo real, me interesa. Bien, muchas gracias. 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 Gracias.